Siempre voy a estar enamorado de ti, porque desde ese día que te conocí, me enamoré de ti. Y nunca te saqué de mi pensamiento. Siempre vives en mí. Y cada día me enamoro más de tu forma de ser, de tu actitud, de tu mirada. Y de todo lo hermoso que hay en ti. No sabes cuánto te amo. Y estoy orgullosa de ti, por todas las cosas que has logrado en la vida. Tú eres mi vida. Tú eres mi cielo. Tú eres todo para mí en esta vida. Gracias por llegar a mi mundo. Hacerme sentir la mujer más feliz de esta vida. Tú llenas mi mundo completo de felicidad. Tú llenas ese vacío que había solo en mí. Te amo, mi amor. Nunca voy a dejarte amarte. Ni tan siquiera de pensarte en ningún momento. Tú fuiste como un rayito de luz que llegó a mi vida. Y desde ese momento que llegaste, todo cambió para mí. Te amo. Eres mi gran amor. Eres mi tesoro. Y sobre todo, eres el hombre de mi vida. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Nunca, nunca lo olvides.